Se abre en Francia juicio en contra del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos públicos, abuso de confianza y corrupción. La investigación inició tras las demandas presentadas por las asociaciones Sherpa y Transparency International. Se espera que el tribunal tome una decisión el miércoles. El presidente francés François Hollande y el presidente kurdo iraquí Massoud Bersani se reunieron en un campo militar de Irak para reiterar el compromiso de las fuerzas francesas en la coalición internacional en la lucha contra el Estado Islámico. En Brasil, el jefe de seguridad del Estado de Amazonas dijo que el motín entre bandas del narcotráfico en una cárcel de Manaus fue premeditado luego del acuerdo entre presos y administración de la cárcel de no crear conflictos durante las festividades. El motín dejó 60 muertos. Policía israelí inicia interrogatorio al primer ministro Benjamín Netanyahu, sospechoso de recibir regalos por parte de empresarios. Si los hechos se confirman, podría ser inculpado por abuso de confianza. La investigación podría dar paso a una segunda acusación de corrupción contra el primer ministro.